Y se llevaron el año que se acaba de acabar Hace unas horas dejamos el año ya atrás Ahorita estamos ya empezando este bonito año 2020 Ojalá que todas sus metas se les cumplan Vámonos con los muchachos de los hermanos Mesa Que nos regalaron este tema a principios de diciembre Y hoy para seguir bailando vamos a echar un tema sabrosito Los hermanos Mesa directamente desde su barrio Allá en la linda ciudad de Puebla Este tema que le hacen un gran homenaje a la música ecuatoriana Vamos a bailar con los hermanos Mesa La máquina en Sibonay Gracias 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 Gracias